Hola, soy Isaac Fruy de Twin Trial y hoy os presentamos los pantalones Badlands Pro de Klim. Desde este año 2020 el modelo Badlands Pro pasa a ser el top dentro de la gama de aventura de Klim. Como ya hemos hecho el review de la chaqueta, vamos a hacer un repaso rápido a lo que son los pantalones. Si queréis ver más en detalle la lista de materiales, etc., os remito al vídeo de la chaqueta que es más profundo. Al igual que en la chaqueta, el pantalón Badlands Pro es de Gore-Tex laminado, a más a más Gore-Tex Pro, no Gore-Tex normal, que como ya hemos comentado antes, es igual de impermeable, pero permite una mayor transpirabilidad. La lista de materiales usada está pensado para ofrecer el máximo de seguridad, sacrificando el mínimo posible el confort. Hablamos de, en las zonas de máxima exposición, Superfabric, que son las bolas cerámicas soldadas a la tela, de forma que ofrecen mayor resistencia que el cuero. Hablamos de material SPL200 y FPL400, buscando el compromiso ese entre ligereza de materiales, pero que tenga cierta resistencia. Y en las zonas de exposición media, hablamos de un material propio de Klim, que es el Carbonite 500D. Como ya comentamos en la chaqueta, es un material que aunque ponga 500D, sería equivalente a una cordura de un denier superior. Algún día haremos un vídeo sobre el denier. En cuanto a ventilaciones, dispone de dos grandes entradas de aire en la parte frontal y dos salidas de aire en la parte trasera. Y capacidad de carga, obviamente los típicos bolsillos de carga de Klim, carga lateral, para que cuando vamos en moto, lo que llevamos en el bolsillo nos quede en el lado y no nos presione el muslo con la tensión de la tela. Hablamos de un pantalón de la gama de Aventura, lo cual indica que está pensado para poder ser usado con botas de off-road por dentro. Aquí tenemos unas botas Forma Predator 2.0, que es una de las botas más gruesas que conocemos del mercado. Y, como veis, caben, no diría que perfectamente, pero sí que caben dentro de lo que es el pantalón. En cuanto a ajuste, tenemos la típica cinta de nylon en la parte de la rodilla para asegurar la protección de la rodilla en su sitio. Y, en la parte final del pantalón, un cierre con clips para poder ajustar el pantalón al tamaño de la bota. Obviamente, en la zona de la cintura, dispone de los dos típicos velcros para ajustar la zona de la cintura. Dispone de cremallera de conexión con chaqueta. Es universal para todo Klim, es decir, puedes combinar cualquier pantalón con cualquier chaqueta. Llevan todos la misma cremallera, mismo tamaño, misma longitud. Comentar también que a la parte interior del pantalón, obviamente en la parte superior, es un material agradable, una malla agradable. Pero, en la parte de la rodilla para abajo, en el interior, Klim siempre usa cordura. Pensado, porque al usar botas de off-road, siempre lleva nebillas metálicas que pueden estropear la tela por dentro. Al llevar cordura, se hace más resistente y alargamos la vida útil del pantalón. Tema protecciones, como en la chaqueta Klim, hablamos de las protecciones D3O Aero Pro, que es un diseño conjunto entre D3O y Klim, ofreciendo mayor cobertura que las protecciones que usaba el balance anterior, sin añadir peso y manteniendo el mismo nivel de seguridad. Hablamos de protecciones de nivel 2, que superan por mucho la homologación. Aparte de rodillas, tenemos protección en caderas y protección de coxis. Hablamos de una muy buena protección en el pantalón. Y comentar que, como siempre, en todos los pantalones de Klim, la pernera, por la parte interior, usa este panel de cuero, que ofrece mayor agarre a la moto cuando vamos de pie encima de ella, trabajando con la moto, y es más resistente al calor en caso de rozar cerca de los colectores o cerca del escape. Al igual que la chaqueta, el pantalón está destinado a un uso intensivo de moto, moto trail, moto de aventura, ir de pie encima de la moto, moviéndonos con ella. Esto no implica que no se pueda usar en carretera, también se puede usar, pero el diseño, el patronaje del pantalón es para realizar una posición activa de pilotaje, para movernos encima de la moto. Si tu uso de la moto va a ser exclusivamente urbano, pues posiblemente haya mejores opciones que esta, ya que, como decíamos en la chaqueta, al tratarse de un Gore-Tex Pro trilaminado, tiene tres capas de tela unidas. Es un material un poco más rígido y un poco más pesado que el que encontramos en un Gore-Tex normal o en un pantalón que no tenga ningún tipo de capa impermeabilizante. Y esto es todo. Esperamos que os haya resultado interesante. Como os he dicho al principio, si queréis saber en más detalle, podéis ver el vídeo de la chaqueta, en el que lo contamos todo un poco más. Y nada más. Sabéis que os podéis contactar con nosotros a través del email, del teléfono, formulario de la web o estaremos encantados de recibiros en la Twin Travel Store de Castellolí. Espero veros en el siguiente vídeo.